¿A qué mujer no le gusta lucir bien y sentirse empoderada a través de su vestir? Por ello no solamente es importante el tipo de tela y el estilo de la prenda, sino que es imprescindible ser muy asertivo al momento de seleccionar la talla. Aquí te voy a compartir el paso a paso para que tú orientes de la mejor manera a tu cliente para la línea femenina. Ahora tengamos en cuenta los materiales que tienes que tener a la mano para realizar de forma correcta las medidas. Como por ejemplo tu tabla de medidas Asorti, que la vas a poder obtener desde nuestra página web. Y también tu gerente de zona y líder te la podrán compartir por medio de WhatsApp. Tienes que tener a la mano un centímetro. También un blog de notas o un cuaderno donde tomar apuntes. E idealmente hacerlo en la nota de medidas Asorti, que es un cuadro totalmente sencillo donde puedes anotar el estilo, las preferencias y las medidas de tus clientes. Y finalmente un lápiz o lapicero para que anotes. Ahora sí, vayamos a ver el paso a paso de cómo hacer la toma de medidas femenina. Antes de comenzar con la toma de medidas debemos tener en cuenta las siguientes condiciones. Nuestra cliente debe estar de pie erguida y frente nuestro. También es importante considerar que la ropa debe estar ceñida al cuerpo sin usar prenda interior que ajuste o altere la medida real. Si no realizamos la toma de medidas de manera presencial, tu cliente podrá hacerlo mirándose frente a un espejo y compartiendo dichas medidas por medio de WhatsApp. Para prendas exteriores como blusas, blusones, chaquetas e interiores como brasieres, tops y ropa de control superior, mediremos el contorno de busto. Frente a frente coloca el centímetro alrededor del busto y en la parte más sobresaliente. Tomamos nota de la medida y ubicamos talla de acuerdo a la tabla Asorti. Para ropa exterior ubicamos la talla en la tabla 1 y para ropa interior ubicamos la talla en la tabla 2. Para prendas inferiores exteriores como pantalones, jeans, shorts, faldas, capris y leggings e interiores como trusas y ropa control inferior, mediremos el contorno de la cadera. Frente a frente coloca el centímetro en la parte más sobresaliente alrededor de la cadera. Finalmente ubicamos la talla en la tabla 3. Para seleccionar tu talla de vestidos, enterizos o conjuntos, utiliza la tabla de medidas de tu zona corporal más sobresaliente, ya sea busto o cadera. Finalmente debes aplicar los siguientes criterios de elección de talla. Si tus medidas están en el límite superior, te recomendamos pasar a la siguiente talla. Considera el tipo de silueta, si es ajustada, semi-ajustada o suelta. Considera también el tipo de tela, si es con o sin espándex. En este último punto debes explicar a tu cliente si la prenda estira o no estira, y de acuerdo a su gusto debe decidir si desea que le entalle la figura o desea mayor soltura. Como has podido darte cuenta, elegir la talla correcta es sumamente sencilla. Así que te invito a poner en práctica todos los pasos enseñados y desarrollar tu negocio de la mejor forma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!